En el día de hoy estamos llevando adelante una media de fuerza que consiste también en una movilización que no solamente está concentrada aquí en la capital de la provincia para la zona de la confluencia sino que se está realizando en la zona norte en Chosmalar, en el sur en San Martín de los Andes, en Rincón, en Loncopué, en Zapala, también en Aluminé y el motivo de esta convocatoria es la exigencia al gobierno de respuestas urgentes y eficientes a la problemática de la infraestructura educativa y en particular entrado en invierno o ya pronto a ingresar en invierno para que las escuelas tengan la calefacción que necesitan sin que esto represente ningún riesgo para nuestras y nuestros estudiantes y para nosotros como trabajadores y trabajadores de la educación así que en ese marco es que estamos convocando y está siendo como la información que vamos teniendo un paro con una enorme adhesión de las compañeras y de los compañeros para ratificar esta exigencia al gobierno actual y al gobierno que viene de que la escuela debe ser un espacio seguro Gracias por ver el video